Ese es un caso que manejó la Procuraduría General de la República por lavado de activos y nosotros entendimos que hay indicios que comprometen la responsabilidad de estas dos personas un tema relacionado a la legitimación de capitales. Entonces entendemos que fue una decisión saludable porque fue recurrida por nosotros. Gracias. 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 Gracias.